Música Todos con la música, con el grupo, se integran Se hacen amigos Un muchacho que toca en orquesta ya no es un solitario Como hay tantos niños en nuestro medio La música es un lugar de encuentro Es la frase que hemos inventado Que es una frase hermosa Está por encima de la política Está por encima de todas las creencias La música permite que la gente se encuentre La foji tiene sus orígenes en el proyecto de Jorge Peña Ya de la década del 60 Fin del 60 Y don Jorge Peñegel con esta idea social De crear orquesta sinfónica Y sacarlas de la elite Él es indudable que fue una persona que vio antes Sufrió la incomprensión del ver las cosas antes Cuando esto parecía imposible Y a los músicos nos parecía más imposible que a todos O sea, imagínate crear orquesta en todo Chile Imposible o imposible Él creía que niñas y niños de bajos recursos No teniendo instrucción anterior O su familia Si uno les pasaba un instrumento a esos niños Iban a llegar a tocar Y esa idea social de él Es la que hizo que él creara este modelo de orquestas de niños Que no existía antes en ninguna parte del mundo La Escuela Experimental de Música Hoy Jorge Peña Gen Nace de esta idea que tenía Jorge Peña De poder formar músicos Él logra formar la orquesta de niños A fines del 64 Se presenta la orquesta Hace un concierto Y eso ya era lo que los niños estuvieran tocando Un proyecto muy revolucionario Porque era a la formación general Insertarle la parte artística a través de la música Y él va por distintos colegios de la ciudad Seleccionando algunos niños Mi padre era el orientador de la Escuela Experimental de Música Entonces a partir de eso Jorge Peña Gen Durante mucho tiempo, años Iba a nuestra casa todos los días 16 años por ahí Haber tenido por ahí Para mí era un tipo inmenso Siempre andaba de humita Elegante a la hora que fuera Andaba de camisa blanca, de humita Y se bajaba de un Peugeot 404 Color burdeo que tenía Mira, vamos a ver Esta es una foto Está él, Jorge Peña El presidente Frey Que Jorge Peña le está solicitando Ayuda para la escuela Más apoyo para poder desarrollar la escuela Donde estás estudiando tú Ustedes no son capaces de darse cuenta Lo que estamos haciendo nosotros Es planteando un nuevo enfoque De lo que debe ser El cultivo de la música No lo voy a decir la enseñanza de la música El cultivo de la música en Latinoamérica Eso estamos planteándolo Fue un gran maestro Que inició todo este movimiento musical Aquí en Chile Que se preocupó De que niños de escasos recursos Pudiéramos ser de la música Una profesión Fue asesinado en octubre del año 73 Y de una u otra manera Los que fuimos sus alumnos Hemos querido continuar Esta labor de él Él se entregó por una causa Por nosotros Por los niños Que en ese minuto Participamos de su proyecto Nosotros invitamos a Fernando Rosa Y conversamos sobre las orquestas Del camino de Jorge Peña Con un propósito De ayudar A todas las orquestas Que estaban comenzando a nacer La idea era de poder Entregarle capacitación A los profesores Instructores A los directores Y por ahí van haciendo Crear una institución Que pudiese ayudar A las orquestas Estas fotos Son cuando nosotros fuimos A Venezuela Invitados por Fernando Rosa Y a su vez El maestro Abreu El sistema de los venezolanos Pareció al de la escuela Donde ahora estudias tú Fuimos a ver el sistema Que Abreu Lo había tomado Del modelo de La Serena ¿Ya? Abreu había pasado por acá Había visto Había tenido conversaciones Con Jorge Peña Un niño materialmente pobre Se convierte en rico espiritual A través de la música Y una vez que Ya es un rico espiritual A través de la música Su mente Su alma Su espíritu Están preparados Para salir adelante El objetivo de este viaje Era poder tener Un grupo de personas Que apoyara La creación de la FOGI Me empapé De lo que era El programa De orquestas juveniles Venezolano Volví a Chile Convencimos al presidente Que nos diera Unos pocos recursos Y entonces Con eso La iniciativa Que había surgido Con Jorge Peña Toma entonces Más fuerza Toma dirección Y Sí se pudo hacer ¿Qué va a ser Orquesta? Según la fundación Una agrupación mínima De 12 músicos Que van a tocar Instrumentos clásicos Se llama clásico Violines Viola Blanchelo Con trabajo Percusión Timbale Flauta Traversa Clarinete Los instrumentos De una sinfónica Tradicional Si tú miras Lo de Paiguano Si tú puedes ver Lo de Coquimbo Lo de Ovalle Donde realmente Hay niños De muy escasos recursos Que tal vez No tienen ninguna posibilidad De poder tener Un violín En sus manos El proyecto De Guillermo Castellón En Paiguano Es muy potente Porque tú ibas Al valle Y por los callejones Del valle Tú te encontrabas Con dos niños Que iban con violín En la mano Y un poco más allá Al otro que cargaba El chelo en el hombro La orquesta De niños El Valle de Elqui La conforman Niños de las escuelas De Paiguano De Pisco Elqui De Monte Grande De Cochiguás Y son alumnos De tercero básico Hasta octavo básico Está unida Al sueño De Gabriela Mistral Gabriela dice Lo que el alma Hace por el cuerpo Es lo que el artista Hace por su pueblo Eso es lo que hacemos La fundación Es como el hilo conductor Es como El alambre de seda Es como el hilo de seda Que cada orquesta Es una joya Es como el hilo de seda Es como el hilo de seda Es diferente Cuando a uno Le cuestan las cosas Uno ama más las cosas Como nosotras tres Nuestra orquesta Se llama Centro Cultural Orquesta Filarmónica Infantil Juvenil Alto Hospicio Y fuimos formados El 11 de octubre Del 2003 Nosotros éramos Del San Antonio de Matillas Los chicos llegaban Hasta octavo básico Muchos de ellos Ya salían de octavo A otros colegios Pero los otros colegios No tenían orquesta Y así que Los 40 apoderados Que éramos Sacamos esta orquesta Afuera Y la formamos acá En esta casa Lo difícil fue Porque la mayoría De los instrumentos Que eran de la escuela Entonces Muy poquitos niños Tenían su instrumento propio Éramos súper agarrígolos Los apoderados Porque íbamos a todo Hacíamos pelotas Platos únicos De todo Vendíamos Para poder generar dinero Para comprar Por ejemplo En ese tiempo Fue la tuba Que era el instrumento Más grande Y poder tener Nuestros profesores Ahí se abrió el mundo Porque aparte eran niños De varias edades Entonces yo entré Con ocho años Y había niños De trece Aquí estamos también Con el maestro Rosa Cuando nos vino a ver Para poder Que estuviera la orquesta Tocando para él Y él lo escuchaba Sí, le decía Sí, le decía Te equivocaste Le decía Después el otro No, estás bien Estás bien Sí Fue algo grande Porque primera vez Que venía alguien De Santiago A verlos a ellos Fue la primera vez Y de ahí comenzó El vínculo con la foca Un, dos, tres Yo por ejemplo Era bien tímida Pero ahí tenía que hablar Con niños más grandes Que para ese tiempo Igual es complicado Para uno La orquesta es tu familia Los hermanos grandes Hermanos pequeños Los violines Los chelistas Los contrabajistas Los trombones Los perpicionistas Los desordenados Aquí estamos En el zigzag Ahí sacamos Las fotos Tuvimos que cortar El camino Lo tuvimos Y se ve Y quique atrás Es muy linda Esta foto Claro que todo así Todo bien rápido Porque ya Paren los autos Ya todos Bajando los instrumentos Ya para la foto Listo Ya todos Armando de nuevo Sacando todas las cosas Para que los autos Pasaran Siempre nos hemos destacado Así por la presentación De los niños Porque todos pensarán Ay, la orquesta De todos pis y todo Pero hemos demostrado Que también se puede hacer Cultura de todas maneras Es como un ambiente diferente Donde uno se puede Ahí expresar libremente El sonido que uno hace Es como para Comunicarse Con alguien Y como soy tímido Y no me gusta hablar mucho Empezaba a tocar Como intentando De decir algo Vamos a empezar a ensayar Vamos a empezar a ensayar Cuando te presentan Cuando te presentan un instrumento Yo creo que es la mejor sensación de la vida Sobre todo niño Sobre todo niño Yo me acuerdo Que mi profesor Lo primero que me dijo Toma la boquilla Y yo como Wow Una boquilla No tenía idea Uno conoce el olor del instrumento Así uno Como que va pasando Y siente ese olor Es como que Oh Un trombón Oh Un chelo Una flauta Y disfruta Y eso es súper lindo Y eso se va a través del tiempo Cuando uno va aprendiendo Yo me llamo Luis Peña Tengo 11 años Y vivo en Corandagua A él le fascina la música Le fascina lo que él hace Todos los días tiene que ensayar Se pone a ensayar una hora De repente también se emociona Y se le pasa una hora y media La música es algo hermoso Algo que Para mí me robó el corazón Corandagua Era una de las siete comunas En extrema pobreza de Chile La ciudad aislada Con un clima Muy inclemente También con una cesantía enorme Producto del problema carbonífero También Con una desesperanza Muy grande Los mineros No se les daba guantes Sin zapatos De seguridad Más allá ¿Qué tenían? Tenían solamente La esperanza Para salir Con las manos Completas Con trozos de vida Y seguir con vida Pero ¿Qué más? Un pueblo asfixiado Por la crisis económica El cierre de las minas Había generado Una verdadera legión De cesantes El carbón se transformaba En simple polvo Y dejaba de tener valor Corría 1998 La orquesta de Curanilaue Llevaba entonces Poco más de dos años De vida Y precisamente Con esta nota de prensa Comenzaba su carrera Hacia la fama Ahora Mientras unos pololean O juegan al fútbol En la calle Otros Se refugian En un pedacito De patio Para ensayar Una pieza de bebé Y soñaron Soñaron Con que en Curanilaue Hubiera Una orquesta ¿Por qué Curanilaue no? Todos los niños Desean tener Un instrumento Yo creo que Es una cosa común Ese anhelo Cuando tenía Dos años Los miraba Me acuerdo Cuando estaba El profesor Américo Yusti Y después Ya entraba A la sala En el 99 Entra ahí A la orquesta Es una cosa Que integraba Todas las familias No solamente Los pobres Y además Que fue la primera orquesta A nivel de país Y ustedes ven Que después Han ido surgiendo En varias partes Nuevas orquestas Es bueno Bueno El año Del bicentenario Se hizo Un acto Simultáneo En que a las 12 Del día En cada Capital regional Y ver Una orquesta Tocando Muy buenos días Bienvenidos Al inicio De las actividades De conmemoración Del bicentenario De nuestro país Juntar a todas Las orquestas Que existen En la región Es algo muy valioso Estábamos todos Divididos No nos conocíamos Marca bonito Marca bonito Porque nunca se había Hecho una Orquesta como regional A cualquiera Le gustaría Tener una orquesta así Un Dos Pum La señora presidenta Va a dar Vamos A que todos Toquen al mismo tiempo Entonces va a ser Como un remesón Para el mundo A partir de este momento A través de cooperativa De Arica A Punta Arenas Damos inicio A esta actividad Bienvenidos entonces A orquestas juveniles Uniendo Chile Y bienvenidos Todos a esta La gran fiesta Del bicentenario Que comienza Cuando la fundación De orquesta Ya tiene 10 años Más de 300 orquestas Para ser así masiva En todo Chile Y tres gobiernos La han seguido apoyando Y consolidando Podemos decir Con orgullo Y quizás Algo de arrogancia Que vemos en ello Ya una política De Estado Sustentable en el tiempo Con metas Horizontes Desempeños deseados Y estándares exigidos Yo conocí a la FOGIS Fue por una beca Que es la beca regional Donde postulamos Diferentes niños De cada región A conformar Una sola orquesta A mi me ayudó mucho Para conocer Más niños que tocan Como cuando fuimos A Santiago A tocar en el Movistar Arena Viajaron todas las regiones Y más que los que vieron Esperando En buses Allá en el aeropuerto Entonces Para ellos Fue todo Un acontecimiento grande Con terror Eso sí El primer viaje Que hago en aviones Para ellos Una experiencia grande Para estar con otros compañeros Con otros niños De todos Chile Yo creo que Para los niños Muchos vienen de Altos Piso De Costa Monte De Quique Entonces para ellos Va a ser una experiencia bonita A los niños Nosotros les mirábamos las caritas Y emocionante Ver tantos niños Músicos Con sus diferentes instrumentos No sé Fue muy lindo Ahí están los 1200 músicos Y nosotros éramos los amarillos El recuerdo más lindo Cuando tocaron El galión español Que se pararon Los músicos Las trompetas Los hornos Vos bailando La emoción de que están nuestros hijos Ahí también La alegría de todo mi esfuerzo hecho Durante todos estos meses Sí Demasiado feliz Lo mejor Lo mejor Ojalá siguiera existiendo Hasta que se acabe el mundo ¿Cuál se llama el bocheto? Este mismo Después va a la línea ¿Cuál se llama? Mastafagasta ¿Mastafagasta? Sí ¿Lo hacemos? Yo leo en la cárcel Yo creo que con la gira Uno igual se motiva más Es una experiencia súper linda Uno va a hacer música Conoce a otra gente Conoce a otros teatros Otros lugares también Por ejemplo Yo al menos no conocía Valparaíso La Sinfónica Nacional Por ejemplo Salió incluso de Chile Entonces igual eso A uno lo motiva No sé Igual es Es indudable que esto Es más allá De lo que habíamos pensado Nunca pensamos Esta necesidad vital De la gente En todas partes De querer una orquesta De querer que su niño Toque un instrumento Un poco de nervio Por el viaje Primera vez que salgo Fuera del país Tener la oportunidad De tocar por ejemplo En Viena Concerts En esos escenarios Entonces como ansioso Te está volando Alta El día ya empezó A completarse el sueño Entonces quiero Saludos a los jóvenes De la Orquesta Sinfónica Nacional Me siento eufórica Súper emocionada Súper contenta Feliz Es maravilloso Estar acá Dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!